Blanco y negro. ¿Qué es ser yo? ¿Qué es ser vos? ¿Qué es ser nosotros? Sonrisas atadas, miradas vacías, caminando por la calle y se sentió en la vida. Tresados en recuerdos, hirientes y ardientes, buscando el auxilio de un pobre inocente. Cuánta miseria, cuánta maldad, no poder mostrar lo que oculto está. El tiempo es un juego, jugando estás, pobre de ti, que lastima das. Silencios asesinos, cortan cual puñal, acechando por ti, siempre estarán. La melancolía llueve, mojado estás, ahogado ahí, nunca saldrás. Triste vivir, que solo es caminar, cuando tu lado no hay habrá. Así nos encontramos, oscuros ante la sombra, aferrados ante la esperanza que nunca se asoma. ¿A dónde nos vamos? ¿Quiénes irán? Estas son las preguntas que pronto se echarán. No llores, amor mío, ya pasará, y cuando despiertes, un sueño serás. ¿Qué es ser yo? ¿Qué es ser vos? ¿Qué es ser nosotros? Sonrisas alegres, miradas profundas. Caminado acompañado, el mal no dura. Un cielo azul de estrellas, brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado, cantando en el florestal. El tiempo es divertido, sonriendo estás. Gracias a ti, cuánta alegría das. No existen los silencios, tu esencia está. Mientras esté junto a ti, nada puede pasar. Cuanto amor y compasión, uno puede demostrar. No le tengas miedo a nada, salí a volar. La esperanza vive, con entusiasmo estás. Cantando bajo la lluvia, yo quiero estar. Del buen vivir, del buen amar, a tu lado todos quieren estar. Con la pasión nos encontramos, juntos como hermanos. Yendo a nuestro rumbo, ahí nos quedamos. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes irán? Estas preguntas que con el tiempo se resolverán. Viví la vida, toda esa alegría. Tus sueños están a punto de empezar. ¡Gracias!